De todos modos, con el tema del manejo de prioridades, hay algo que es inevitable. Cada hilo va a tardar 10 segundos en ejecutarse y eso no se puede cambiar. ¿Por qué razón no se puede cambiar, al menos por ahora? Porque si vamos a la clase hilo T, cada pasada duerme un segundo. Entonces la suma de 10 pasadas son 10 segundos y eso no se puede cambiar. Por más que yo toque las Priorities para que cada hilo tenga un poquito más de tiempo en un procesador, yo no puedo frenar este segundo que está durmiendo el hilo. Entonces voy a hacer una modificación. ¿A qué me refiero con esta modificación? Voy a cambiar el tiempo que duerme cada hilo. Imagínense que tenemos un programa de descargas. Descargamos 10 películas. Vamos a suponer que tenemos un enlace ideal de 10 megabits. Y cada película está descargando a 1 megabit por segundo en forma ideal. Si yo aumento la Priority de un hilo de descarga, yo estoy logrando que ese hilo esté procesando en tiempo de procesador alguna milésima más de segundo. Pero hay un freno. ¿Cuál es el freno? Que estamos teniendo un megabit de descarga, no dos o tres. Por más que yo aumente la Priority, no va a descargar mucho más rápido. Porque hay un canal compartido con otras nueve películas más. Yo lo que debo hacer es poner a dormir los demás hilos si yo quiero que una película descargue más rápido. Para tener más tiempo del canal de descarga. Bueno, voy a crear un atributo PrivateInTime que va a ser igual a 1000 milisegundos. Y a partir de ahora esto va a dormir lo que diga el atributo Time. Y voy a crear un constructor sobrecargado. Mantengo ese constructor porque hay aplicaciones que lo están usando. Voy a crear un constructor sobrecargado que pide el nombre, coma, y el tiempo que queremos que duerma el hilo. Ahora, en ciclo de vida, si yo quiero que el hilo 4 vaya más rápido. Voy a poner Time 200, no 1000. Y yo quiero que el hilo 3 tenga un tiempo de 400, este hilo un tiempo de 600, y este 1000 milisegundos. De esa forma, en 2 segundos va a ejecutar este hilo, en 4 segundos termina de ejecutar este hilo, en 6 segundos este hilo, y en 10 segundos este hilo. Tenemos más exactitud en la prioridad de ejecución de cada hilo. Ejecutamos. Bien. El hilo 4 debe haber terminado. El hilo 4 terminó ahí. El hilo 3 terminó ahí. El hilo 2 terminó ahí. Y el hilo 10 terminó acá. ¿Sí? Es mucho más exacto. O sea, para el manejo de Priorities, lo que vamos a controlar es el tiempo que duerme cada hilo.